Voy a abrir acá la presentación. Entonces, las pruebas de toxicidad con afluentes domésticos e industriales. Entonces tenemos que para la evaluación de la toxicidad de afluentes, una de las aplicaciones más extendidas para el monitoreo de efecto biológico con ensayos de toxicidad ha sido que la evaluación de la descarga líquida a afluentes, a través de que aguas servidas de origen doméstico, municipal o descargas que son industriales, de manera puntual, sobre qué, sobre los cuerpos receptores. Entonces lo que es las pruebas toxicológicas encaminadas en el agua van muy determinadas a mirar qué tipo de contaminación tienen estas descargas en el agua, sea por origen doméstico, municipal, industrial o por labores que sean ya en el campo como la agricultura. Los métodos utilizados se han extendido y adaptado para cualquier tipo de fluido, sea agua de poro o extractos de sedimentos, suelos u otros materiales sólidos. El monitoreo de los afluentes se ha orientado hacia qué, hacia la evaluación de qué, del cumplimiento de las normas que rigen estas descargas de aguas contaminadas. Para evaluar el efecto que tiene el combinado de las mezclas complejas de estos compuestos tóxicos y así poder mejorar qué, los procesos cuando se van a descartar estas aguas contaminadas. Entonces la evaluación toxicológica de los afluentes está muy encaminada, es a mirar qué tanto contaminantes se tiene la descarga en el agua como tal y mirar qué efecto tiene estos tóxicos pues en los organismos que están ahí viviendo en el afluente como tal. En la evaluación de la toxicidad de los afluentes, hay diferentes organizaciones que se han encargado de hacer normatividad, de hacer métodos para realizar el análisis toxicológico de los afluentes, entre los que tenemos la Agencia de Protección Ambiental, donde ellos han desarrollado una serie de ensayos específicos para determinados tipos de aguas. Este organismo sugiere que un criterio de aceptibilidad de la descarga no puede superar el 0,3% durante un día. Sí, quiere decir que esa unidad de toxicidad subleptal de una sustancia no puede ser más alta de 0,3% durante un periodo de tres años, las cuales no deben exceder uno en cuatro días dentro de un periodo de tres años. Entonces, ellos han sacado unas medidas donde determinan qué tanta carga puede tener estas aguas residuales que van a los cuerpos de agua como tal. Para lograr implementar el monitoreo de los afluentes en el sitio de descarga y proyestatar su efecto sobre el cuerpo receptor, se han elaborado ecuaciones para la estimación de las concentraciones permisibles de sustancias tóxicas, teniendo en cuenta que el balance de las masas y las dinámicas de los cuerpos receptores, se debe existir criterios regionales que ellos dicen y definen cuáles son las mezclas de los afluentes en el cuerpo receptor basadas en qué, en la información toxicológica, de estudios toxicológicos que se hayan hecho en esas regiones. Para la toxicidad de las aguas superficiales, subterráneas y sedimentos, ciertos contaminantes ambientales en su proceso de compartimentación se asocian al material particulado de los sedimentos. Entonces, muchas de las contaminación del agua está relacionado con todo el material particulado que se encuentra en el sedimento como tal. Se produce un equilibrio entre qué? Entre la interfase del agua y el sedimento, en la cual es importante procesos de qué? De absorción y desorción que determina la biodisponibilidad de sustancias tóxicas. Entonces, dependiendo de la capacidad que tienen diferentes organismos en estas aguas de poder absorber y cambiar estos químicos, entonces se hacen estas medidas de toxicidad. En las evaluaciones ecotopsicológicas existen diversas estrategias para su evaluación, por lo que se recomienda referirse específicamente al libro de metodologías como es el de las normas APA, donde ellos especifican punto a punto cómo se hacen las pruebas toxicológicas, cómo se toma la muestra, dónde, cómo recolectar las muestras de agua, qué pruebas se hacen. Es bueno que en la universidad tienen este libro, que por favor se referencien en este libro de las normas APA, donde ahí hay capítulo a capítulo que explica toda la metodología de cómo se realizan. En la toxicidad de los águlas superficiales, pues tenemos que la evaluación ecotopsicológica de la calidad del agua con ensayos de toxicidad de laboratorio o experiencias de campo es un diagnóstico que complementario a una investigación en curso, en las que se presentan evidencias posibles de posibles contaminantes y constituye que una herramienta del diagnóstico del efecto complementario de una causa. Quiere decir que las pruebas toxicológicas nos van a indicar, también van a complementar esa calidad del agua, analizando ciertas sustancias específicas que se encuentran en las aguas residuales como tal. Las evaluaciones de la toxicidad en las aguas superficiales, por lo general, se realizan en los sitios que se sospecha que hay existencia de contaminación. Entonces, nosotros realizamos un análisis toxicológico de un agua superficial si nosotros tenemos la duda o necesitamos determinar si en determinado sitio hay contaminantes. Entonces, no lo vamos a hacer en cualquier sitio, sino donde ya tengamos la sospecha de que allí hay contaminantes. No es de esperar encontrar importantes efectos letales sobre los organismos o solo de manera transitoria, excepto en el caso de los cuerpos de agua altamente contaminados. Entonces, en estas aguas contaminadas nosotros podemos o no encontrar organismos que se hayan muerto por la presencia de estas toxinas, de estas sustancias, porque el agua como está circulando, pues entonces va cambiando. Entonces, de cierta forma, pues el tóxico se va a diluir en el agua. Los ensayos de toxicidad suelen ser utilizados en combinación con otras técnicas de laboratorio para relacionar resultados provenientes de ensayos de toxicidad de lavatorias como son aguas superficiales, ensayos en el sitio para estimar concentraciones de vertimientos de fluentes o compuestos químicos específicos a lo largo del curso del agua. También se puede verificar el comportamiento de un contaminante o mezcla en el cuerpo de agua, teniendo en cuenta las posibles procesos de detoxificación como, por ejemplo, la formación de complejos con materia orgánica disuelta o particulada, influencia de la dureza del agua, el contenido del oxígeno disuelto, el pH, la temperatura, el potencial redox de reducción y oxidación como tal en el sitio donde se avisten estos vertimientos de agua. Entonces, no solo las pruebas toxicológicas están relacionadas solitas, sino que hace todo un contexto y una verificación de diferentes parámetros como tal. Relacionar la toxicidad del agua del cuerpo receptor y los efectos observados en comunidades características del lugar. Estas evaluaciones tienen en cuenta ensayos de laboratorio in situ, aquellos que recurren a qué, a organismos vertebrados o invertebrados, donde los colocamos a hacerles pruebas de toxicidad y experimentar con ellos a mirar qué tan tóxico es esa sustancia, es agua, para estos organismos. Y si les tienen algún efecto adverso o pueden causarle la muerte o no deja el crecimiento o no hay fertilidad. Aquí les traje algunos, un cuadro donde me muestra las pruebas de toxicidad más frecuentes que se realizan en el laboratorio, ¿sí? Entonces tenemos que podemos hacer pruebas de toxicidad con la adhidra, podemos hacer pruebas de toxicidad con la dapnia mafna, es una de las más utilizadas en pruebas toxicológicas en el laboratorio. También podemos hacer las que en estos días documentamos sobre la cepa de la senastrus caprinus. También hay con semillas, ¿sí? Con las semillas de la lechuga, la lactusaliva. También hay pruebas que se hacen con la alium cepa, que es la cebolla, donde miramos qué tanta holgación tiene y qué tanto crecimiento puede tener esta planta expuesta a determinado tóxico como tal. Entonces aquí les traigo a grosso modo cada una de estas pruebas en las que tenemos, ¿sí? Tenemos las diferentes pruebas, que está la prueba de la adhidra magna, la prueba de la alium cepa, ¿sí? Entonces acá, que es la prueba con la alium cepa, se realiza mediante evaluación de inhibición del crecimiento promedio de las raíces como tal de la cebolla, donde, ¿qué hacemos con la cebolla? Esa cebolla se coloca, se expone a un determinado tóxico y evaluamos el crecimiento o la elongación que tiene la raíz de la cebolla y la comparamos con un control que tengamos, ¿sí? Con un control negativo, pues miramos qué tanto cambio hay en la que está expuesta y la que no está expuesta. Aquí yo les traje para que revisen un flujograma paso a paso de cuando se expone, ¿sí? De un flujograma de una prueba con la cebolla, donde si usted las pone, acuérdense que para hacer pruebas de toxicidad siempre se deben hacer con réplicas, no solo una muestra, sino que se deben hacer como mínimo tres réplicas por cada prueba. Aquí también tenemos la Dapnia Magna, que la Dapnia Magna es muy utilizada en toxicología debido a que es fácil, ¿sí? Se encuentra geográficamente, pues se encuentra en cualquier sitio, no es costosa, es fácil de trabajarla, ¿sí? La reproducción para que ella se reproduzca es fácil, entonces es muy usada universalmente para hacer pruebas de toxicidad y ella es muy sensible a los tóxicos como tales. Aquí les traigo el flujograma de cómo se realiza la prueba. Es muy parecida a la que se hace con las algas, donde tenemos una concentración y que se hace con la artemia salina que la estuvimos trabajando en clases anteriores, donde yo tengo la concentración como tal de la Dapnia, la tengo que sea menos de 24 horas, tengo las soluciones madres de lo que la voy a exponer, ¿sí? Hago los preparados, acá donde tengo las tres réplicas, tengo las tres réplicas acá, ¿sí? Y expongo las Dapnias a esa concentración, ¿sí? Según el tóxico que yo vaya a identificar. ¿Qué es importante aquí? Tener en cuenta la temperatura, los nutrientes, ¿sí? Para que por estrés, ¿sí? No se nos vayan a morir, pues estos crustáceos, ya que estamos trabajando, es con organismos vivos. Para las pruebas de toxicidad con Dapnia Magna, específicamente los ensayos con ella, permiten determinar que la letalidad potencial de sustancias químicas puras, en que en aguas residuales, domésticas, industriales, enlipsiviados, en aguas que son de residuos de industria, en aguas superficiales, en aguas subterráneas, en aguas potables. Entonces, ella es muy utilizada por su amplia gama de utilización y de que es muy fácil trabajar con ella en el laboratorio. Otra de las pruebas de toxicidad que utilizamos es la hidra atenuada. Los ensayos de la toxicidad con la hidra atenuada permiten determinar la que es su letalidad y la letalidad potencial de sustancias químicas puras en el agua, en aguas residuales, lipsiviados, en aguas superficiales, en aguas de poro, de sedimentos, entre otras. Aquí también trabajamos, pero aquí ya se trabaja, es con placas, donde se expone a diferentes diluciones, diferentes réplicas, con un control positivo, un control negativo, la hidra atenuada y que miramos ahí también la elongación y el crecimiento que tiene como tal la hidra. Aquí tenemos también lo que es la prueba de toxicidad del agua con de la lechuga. Aquí lo que miramos también es la elongación que tenga como tal la planta, la plantula, en exposición con una sustancia tóxica. De la inhibición de la elongación, ella nos sirve para evaluar su efecto que tiene ese químico subletal en su germinación como tal. Este ensayo puede ser aplicado para la evaluación de toxicidad de compuestos purosolubles de aguas superficiales, también como lagos, ríos, aguas de consumo humano, aguas residuales, lesiviados y lobos. Aquí tengo el flujograma donde también realizamos réplicas igual, donde ponemos las, ponemos la lactosativa en placas de Petri, las exponemos a diluciones, las incubamos, colocamos la concentración en diferentes concentraciones por dilución y después verificamos pues el crecimiento de estas elongaciones y calculamos el porcentaje de inhibición y lo que es la subletalidad que tiene. Para las pruebas de toxicidad crónica pues nosotros ya habíamos trabajado la celéatrum capriporno, caprinor, caprinor nutum, que es esta que se ve como media luna. Nosotros la trabajamos y revisamos la técnica como tal donde es muy parecida a las réplicas que hacemos con estas, hacemos varias réplicas, las exponemos, las exponemos y después miramos cuántas crecieron o cuántas murieron. Entonces ahí miramos la dosis letal, qué tan efectiva fue y hacemos los cálculos. El efecto de inhibición de la población causada por los agentes tóxicos en una muestra luego de 72 horas de exposición bajo condiciones de temperaturas controladas se determina comparando los crecimientos normales de qué, con qué comparamos el crecimiento con los controles que tenemos con los testigos que hemos montado para la prueba como tal. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a estas pruebas de laboratorio. Estas pruebas de laboratorio la encuentran en el libro de metodología de las normas APA. Ahí está paso a paso cómo deben hacer el cultivo, cómo deben tratar la muestra, cómo se realiza la prueba, que es importante ustedes conocer que existen estas pruebas que son las específicas que utilizamos para los afluentes. ¿Sí? Donde utilizamos las cepas de hidratenuea, la artemia salina, la de la lechuga, la de la cebolla o una que es muy amplia usada, que es ampliamente usada, que es la dafnia magna. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a esta presentación? No, problema, señora. ¿No? Aquí está todo explicadito. No sé si de pronto ustedes tienen la posibilidad de acceder al manual de la norma SAPA. En este momento yo no sé si de pronto ustedes puedan en el CRAI. Es que no sé si el CRAI está funcionando bien o no. No. Bueno, entonces yo les voy a mandar, yo lo tengo en físico, ¿sí? Yo no lo tengo digital. Entonces, voy a tomar unas fotos por los que quieran tenerla, me dicen, ¿sí? Me dicen al correo, me escriben y yo se las envío, ¿sí? Donde está paso a paso cada una de estas pruebas cómo se realiza, ¿sí? Esos libros, ese libro está en la universidad. Y así que cuando ustedes reintegren, pues pueden ir y consultar el libro donde está cada prueba como tal, donde se especifica cómo debe tratarse la muestra, cómo debe utilizarla, cuál es la duración, cómo se hacen las réplicas, cómo se hacen las concentraciones, está todo muy explicadito. Voy a presentarles, voy a dejar de presentar esta para mostrarles la otra presentación. Para mostrarles la otra presentación.